¡Muchas gracias! Esas almas inocentes de los hombres. Como que no te creyeron. Es que así son las mujeres. Para esa alma de cristal. Nunca sentida. Pero a mi vida. Toda la amargura. Y rogué. Que fue así. Todos mis sueños. Mis ilusiones. Tanto recuerdo. Mis ambiciones. Toda mi vida. Por mi vestidura. Es el dolor. Mi luna. Mi sangre. Y el dolor. Pero en mi alma. Precio mi esperanza. Y se fue. Se fue. Se fue. En todo el mar. Vivan tus labios. Te mencionaron. Y así temores. Nuestros amores. Eres mi vida. Alma de cristal. no quiere. No quiere. Un extra repito de lujo. ¡Más con sus labios! Ese viejo vino una amenaza y lloró, pero en tu alma pereció mi esperanza. Y se fue, se fue, se fue en todo el mar, vivan tus labios que mencionaron y así temor nuestros amores, porque eres mi vida, alma y grisas. Radio Acción. El aplauso enorme, maestro, por favor, vuelte hacia el público, ya que nuestro compañero viene desde Durango precisamente a tocar con ustedes. Eres Marcos Amudio, el mejor, el mejor requinto de México. Obviamente, los Andes.